Este contenido quedó en el pasado de Badabum, dejaron lo viral por lo político, o al menos así se evidencia en su parrilla de videos. En los últimos días un material audiovisual de esta productora mexicana comenzó a hacer tendencia por promocionar la figura de la candidata presidencial Sandra Torres, aunque en un inicio la conductora Paola Castillo habla de una supuesta experiencia en Guatemala, cambia radicalmente de tema y habla de Sandra Torres, sin embargo el partido aún niega que hayan pagado por este material. Pero hay algo que me puso muy feliz y que me dio mucha esperanza, todo parece indicar que Guatemala por primera vez en la historia tendrá una mujer presidenta, después de 200 años de ser gobernada por hombres que solo hundieron más al país, al parecer en Guatemala por fin llegará al cambio, y les juro que eso me puso muy feliz. El hacer campaña por medio de terceros está prohibido según la ley electoral y de partidos políticos y por esa razón la unidad de medios abrió un expediente que ya se trasladó a la inspección general para que se inicien las investigaciones. Así es, la unidad dentro del monitoreo permanente siempre tiene conocimiento de este tipo de publicaciones, en este caso en específico ya se hizo el informe de detección y ya fue trasladado a la inspección general para que continúe con el procedimiento de investigación. Sin embargo, no es la primera vez que Badabun comparte contenido político de este tipo, ya que ha publicado videos en favor del gobernador de Nuevo León, Samuel García, así como del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez en 30 años, los tijuanenses tienen las obras que se merecen, pero algo muy lamentable está pasando. Los políticos corruptos de antes están pagando una campaña sucia en contra del increíble trabajo de Ablo y de la presidenta Montserrat Caballero. Incluso una publicación de abril pasado de la revista digital MX señala que el gobernador de Nuevo León ha pagado a Badabun hasta 125 mil pesos por cada video que ha publicado a su favor, lo que es igual a unos 55 mil quetzales por publicación. Con imágenes de Elmir Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.